Orgullo de presentar un mirrón que se hizo en homenaje, nada más sin aramedos, que de Diego Maradona, el 10. ¿Cómo estás, semilla querido? ¿Qué tal, Grace? Nada, bueno, súper contentos en realidad por haber compartido esta cocción con 10 cervecerías. Creo que es la colaborativa más grande. Estábamos hablando con los chicos, no lo tenemos chequeado, habría que buscar ahí, pero debe ser la colaboración más amplia que se hizo hasta ahora de cervecerías craft. Juntamos 10 cervecerías en juguetes para hacer una cerveza con 10 maltas, 10 lúpulos y 10% de alcohol, obviamente en homenaje al 10. Inspirada en la locación de Segurola, ¿no? Y Habana. Claro, y nos gustó ponerle ese nombre, estábamos pensando, no queríamos caer en las más obvias, ¿viste? Desde que ya había... La mano de Dios, ponele. Y todo ese tipo de cosas, porque un poco también nos representa a nosotros, es ese espíritu combativo, el Diego combativo contra los poderosos, contra... Y te espero en Segurola y Habana, séptimo, piso, cuarto, C. Me encanta la pelota reemplazada por el lúpulo. Sí, vos sabés que... Tiene el gesto del cabezazo. Bueno, vos sabés que este es el... Hay una foto muy famosa de Diego, así con la pelota, y el chino, un dibujante que aparte es cervecero, es Santa Fe, hizo un dibujo original, que nos sorprendieron los chicos de Palio Hueso el miércoles, estuvieron por la fábrica y nos trajeron el original, el dibujo original enmarcado, que lo tenemos también ahí en la cervecería. Así que el chino hizo... Este es un dibujo a lápiz, hecho a lápiz original. Tremendo. Es tremendo, es increíble como dibujo al chino, y nada, dijo loco que quiero estar. Y también, bueno, un montón de sponsors de cuando se enteraron que íbamos a usar las malta, los lúpulos, la levadura, también quisieron estar. Tenemos a Bayerman, a través de Brewin, a Weight Lab, a través... A los chicos de Tapcraft. Exactamente, Weight Lab a través de Bucarest, Tapcraft con todos los lúpulos, los chicos de Enlatamóvil que participaron haciendo el enlatado, enlatado, Raal con las etiquetas. También le quisimos dar un poquito, como siempre, un carácter un poquito nacional. Entonces está también esta Piñón de Córdoba, Palio Hueso de Santa Fe, con Dani, uno de los fundadores también de Somos Cerveceros. Antares de Bar del Plata, Echeverry. Echeverry y Ogan, que son ahí como el trío marcatense, que somos hermanos. Y acá está Gorila, está Itzel, Strange y Princeton, que también tenemos una selección ahí lúpulada, hermosa, porque iban a ser una birra lúpulada y queríamos tener a los máximos representantes. La gente que la quiere adquirir, el viernes se pinchó en algunos bares, hay algunos barrilitos, no sé si todavía quedará, y la mayoría de los bares compró latas y tiene latas. Ah, podés comprarlas en el bar. Exacto, en juguetes las subimos el lunes a las 2 de la tarde y el martes a la mañana se agotaron. Bueno, abrila, abrila, por favor. Queríamos una cerveza de 10% de alcohol, pero necesitamos una cerveza que se pueda tomar rápido, así que la elección obviamente fue una triple neipa, que la fermentamos con levadura Kiev. Entonces salió bastante rapidito y le pudimos dar las tres semanas. Uy, qué lindo color que tiene. Las tres semanas de guarda necesarias y, ahí no sé si Topi lo alcanza, hicimos la edición especial de los vasitos del 10, o sea, el vasito de juguetes con el 10. Treme, tremendo. Que lo voy a servir yo, Grace. Treme, sí. Ahora que estamos juntos. Tranquila. Y nos estamos catando desde la... Sí, a la distancia que nunca sabemos dónde nos encuentran, eso es lo lindo. Sí, sí. Pero, qué sección, qué sección. Es hermoso. Qué sección. Bueno. Bueno, tím-tím. ¿Tím-tím? ¿Tím-tím? ¿Tím-tím?